Mi sueño es pegarme y mostrarme en una pista cabrona, cabrona Voy pa' la cima y sigo adelante, me tiran la mala, se creen importante Después que sonemos en to' los palantes, tenemos talento y andamos brillante Podolamos el pantalón, le metemos la presión Esto es de calle pa' la calle y toda la población huye Mi sueño es pegarme y mostrarme en una pista cabrona, cabrona Dale a lo mío, dale gracias a la gente que me apoya, de cola Que nos gusta la joya de plata, también la de oro Que por más que nos falte el dinero, la lealtaba por encima el tesoro En la vida nada se regala, a los giles le mandamos bala Si la muerte te quiere llevar, tú te lleva la buena o te lleva la mala Estamos en zona roja, pilla el sol, donde la pala corre como pelota Cinco chorras todas, 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 amos pegados, amos pegados A los cabros que están anidados, se han revestado, activados, activados, activados Esto es mi sueño tirando música pa'l barrio, marítate en la calle de que hagas el aire Hablamos de to', estamos en fire, las estrellas villas, no la diré que nos pare Ando con todos mis compares, como Duralia no nos lo compare Uniendo la Norte y la Villa del Sol, repudiendo en vuelo No es ario cabrón, no es ario cabrón No es ario cabrón, no es ario cabrón No somos de cartón, no somos de cartón No somos de cartón, fumando mejor, fumando mejor No somos de cartón, fumando mejor Con todos los gringos, durando luna, domingo En la calle candela Esto sí que pega y pega, esto sí que pega y pega Mi sueño es pegarme y viajar en primera clase pa' Europa Que pa' Europa Con todos mis compares, firme y que nadie me pare la nota La pela rebota Llame, 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 lo imagino cantando en un escenario Corte de turista, corte de millonario, ayudar a mi mamita Es lo cotidiano, que no le falte na', eso es necesario Dímelo, Cevita, va para la cima Tú sigue cantando, que hay buena rima La gracia apuntando, la gente apoyando Mira, tampoco todo se estábando Estamos pegados y andamos activados Saquen las botellas que estamos desacatados Vamos pa' arriba con la fe, no paro porque es la que Y a todo el que no me cree, la boca le cerraré Estamos pegados, pegados, pegados Y sonando por todos lados Y bendiciones pa' los míos que siempre me han apoyado Pa' daré, pa' qué Si yo tengo la certeza que todo lo lograré Un saludo pa' la Mauli, pa' la Villa El Sol Pa' la Guama, la Mira y pa' todo el sector Pa' los bandidos que se buscan el precio Brota libertad pa' mis compares presos Jugando palabras, yo ya soy experto No pongan pretextos, yo nací pa' esto Poniendo dialecto, derrocho talento Se acercase bien y llegó mi momento Mi mesa va a comer, el que conmigo se la beba Me quedo con lo firme, lo amarillo para afuera Un saludo para los que el pantalón estén doblando Me llogan los billetes, no me estén llamando Las vean como vio y no saben lo que un push line Ustedes cantan por moda, sigan jugando en Fortnite Arrebatao, con mi hermano desacatao Con que récord está sonando y ustedes están atrapao' ¿Y qué pasó? Mi sueño es pegarme y montarme en una pista cabrona Cabrona Dale a lo mío, dale gracias a la gente que me apoya De cola